Buenos días mis patacones, hoy rodada pre 200k de vuelta a la sabana al revés Ahora, hay derecho o hay revés en la vuelta a la sabana Comentenme allá abajo, para ustedes cual es el derecho y cual es el revés de la vuelta a la sabana Rodada patacona Ya subieron algunos, ya que estamos acabando de reunir el parche No nos vamos a cascar duro hoy, por el contrario vamos a darle muy suave Porque la idea es encontrar como una velocidad como que podamos manejar todos pensando en 200km Entonces, si usted ha querido salir a rodar y cree que no tiene el nivel, hoy era el día No, de pronto la siguiente rodada también puede ser el día, entonces para que se apunten Igual, si usted tiene más o menos buen nivel, pégese a la rodada de los 200km para despedir el año Con un número bien bonito Vamos a subir patios, si no sabe cómo se sube patios, cómo es la vuelta Pues... Vean un video De todos los días en bici, de cómo es subiendo patios Hay varios ¿Listo mis amigos? Entonces empecemos con esta rodada, con estos muchachones que vienen súper motivados Y pues hagamos esta vuelta que seguro va a ser parchada ¿Listo? Patios Cuando vengan las rodadas de Patacón y subamos por patios El punto de espera es aquí la Petrobras del Carulla Lleguen temprano, parce No esperamos Esperamos ahí poquitico Para que... Comió mierda todo el camino Bien, bien Creo que ese comentario lo decía por este man ¿Listo? Dos minutos, dos minutos Cuidado allá, regálenle un espacio a ese carro, porfa Qué pena a la gente que viene aquí y les armamos trancón Pero son un par de minuticos y ya Disculpenos de verdad, de verdad ¿Listo? Vamos a bajar por esta Que es Teusacá Hoy no la vamos a subir, gracias a Dios Porque esta vaina es un horror Vamos aquí a entrar por la autopista norte Esperemos que hayan acabado ya el reparcheo de esa zona Y que todavía exista ese reparcheo Hoy la ha bajado Teusacá estuvo re fría Y yo ando con una riñita y después del COVID No sé, hijo de madre Tengo mucos Me llorosearon los ojos y todo Y en este parche ¿Ah? ¡Tanta bella! ¡Calajos! ¡Calajos! Subiendo arepas por el lado corto, haciendo mucho frío y estoy muy malo. Subiendo arepas. Rech out, don't wait, there's no more time. Call out, God sway, floodgates and sky. Call out, God sway, floodgates and sky. Se acabó la parte divertida, ahora vamos en la parte académica, a la de mantener el ritmo. ¿Listo? Entonces aquí en esta parte vamos con los muchachos a una velocidad constante, controlada, para encontrar esa velocidad que nos haga durar 200 kilómetros. Que se dice fácil, pero, parce, después de los 120 kilómetros, que va a pegar a la jubelé. Y el día mejora. Parce, vengan a la próxima, que esto está muy bueno. La próxima rodada creo que es este domingo que viene, para que se peguen. Va a ser más dura que esta, pero iremos controlados. There's always a window. Rumors, whole lives, given way. Reach out, speak out, take our cold gains. Ya estamos aquí en Sopó, quedo en la panadería donde siempre paramos y les voy a contar una cosa, hay una vaina que me saca mucho la piedra, y es que llegue gente a repartir leña en una rodada para gente, para gente intermedia, o una rodada fácil, porque rompen todo el grupo, hay gente que no, no, no está como muy pendiente de la gente que está atrás, entonces se trata de alcanzar al grupo que está repartiendo leña, y se tiran la rodada. Entonces, parce, si usted es de esos, pues, no venga a las rodadas, no, o sea, no, 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 no tiene sentido que vayan a una rodada que tiene una función, que tiene una razón de ser, a usted hacer lo que quiera, ¿sí? La rodada se las tiran esos tres, cuatro, cinco que van en pura, y dejan atrás al resto, entonces el grupo del medio trata de alcanzar a los que van rápido, y los que van, que no tienen como todavía el estado físico, pues, no los logran alcanzar, y se quedan regados en el, en el recorrido. Venimos a un grupo chévere, y ya nos queda el plano en el que vamos a ir a una velocidad controlada, para lograr mantener la velocidad para los 200 kilómetros. Vamos a arrancar, ya estamos en Sopó. ¿Ya se cayó el man ese? El siglo computador, ya se cayó. Ya se cayó, como usted me dijo, calle esa mierda, pues lo apague, ya que la incomodaba, pues lo apague. ¿Listo? Listo, listo Diego, cerramos por acá. ¿Listo piña? Listo. ¿Adentro hay alguien o? Sí, hay como tres personas. ¿Pero con nosotros? En el baño. Dos minutos, dos minutos, arrancamos. ¡Vamos! 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 A Piña se le cayó la chaqueta y lo estamos esperando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí llegó! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Vamos a hacer la foto de todo el parche ¿Y qué? ¿Para allá? ¿Creen que van a caber? ¡Más pegados! Acabo de llegar a la casa, rindió muchísimo Salvo que me pinché, cogí una grapa así de grande Entrando por la 30 no grabé nada porque la verdad es que... Odio pincharme, me estresa mucho Y no... No, no sé No me siento como tan cómodo ahí Les recomiendo, parce, que si quieren hacer la rodada de 200 kilómetros De la tienda Patacón y de todos los días en bici Muchachos, les recomiendo que vayan a estas rodadas porque les va a dar más o menos una visión De cómo va a ser el asunto Y del ritmo, para que también practiquen el ritmo Eso va a ser clave para esa rodada Y también les recomiendo Pues que se suscriban si no lo han hecho Y que le den un like a esto Y que me sigan en Instagram Y que sigan también a nuestra querida y amada tienda Patacón Y que monten más bicicleta Que entrenen Para que la pasen bueno sobre estas mamacitas Que muchos tienen allá en sus casas Esperando que les den un buen uso Nos vemos en la próxima